Iván, Presidente, buenos días. Tengo dos temas. Primero, preguntarle el tema sobre la Guardia Nacional. El Secretario de Gobernación ha estado acudiendo a los congresos para cabildear la aprobación de este. Y en estas declaraciones que ha ido dando, se ha estado confrontando con los gobernadores de distintos estados, sobre todo de oposición, y ellos han respondido. Entonces, se ha visto mediáticamente más polarizado el tema. Preguntarle si usted está de acuerdo con esta forma de ir pidiendo el respaldo de los congresos y a la par también que se esté confrontando con los gobernadores. Y sobre también este mismo tema de la Guardia Nacional, preguntarle si usted dijo ayer y lo ha dicho en varias ocasiones que después de 2024 usted se va a retirar, se va a jubilar, entonces no va a opinar ni siquiera de política. Esta reforma está ampliando que las Fuerzas Armadas estén hasta 2028. Preguntarle si en 2028, que usted ya no va a opinar, preguntarle si usted proyecta desde este momento que va a ser suficiente ese tiempo para que ya tengamos policías estatales o municipales preparados, suficientes para que ya no tengan el apoyo del Ejército y de la Sedena. Entiendo que la Guardia Nacional va a prevalecer. ¿Cuál es su análisis sobre esos dos puntos, Presidente? Bueno, primero que se está poniendo a consideración la reforma constitucional en los congresos de los estados, como lo establece la ley. No solo se requiere la aprobación de una reforma constitucional en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, sino también en las legislaturas locales, en cuando menos la mitad de las legislaturas de los congresos locales, más uno. En este caso serían 17. Y tengo entendido que ya se está aprobando. De modo que espero que pronto se cumpla con el procedimiento constitucional y ya entre en vigor la reforma constitucional para que la Guardia Nacional pase a pertenecer a la Secretaría de la Defensa y se amplíe el plazo de apoyo de la Secretaría de la Defensa y de la Secretaría de Marina en tareas de seguridad pública. Esto, como ya se ha visto, pues ha generado polémica en la aprobación de la reforma. No votaron a favor los del bloque conservador, lo que yo considero, pues, muy hipócrita y también poco responsable. Hipócrita porque ellos usaron al ejército para reprimir al pueblo. Y usaron al ejército para reprimir al pueblo, violando la Constitución. Y de repente cambian y se vuelven defensores, paladines de los derechos humanos. Es hipocresía vil. Pruebas, todas, todas. Basta decir que los secretarios de Defensa, de Calderón, del presidente Peña, solicitaban que se reformara la Constitución para que ellos pudieran legalmente llevar a cabo sus operaciones ordenadas por los presidentes, violatorias de la Constitución y de los derechos humanos. Porque había torturas, había masacres, ajusticiamientos. Y ahí están los testimonios de las violaciones de los derechos humanos. Revisen cuántas quejas, cuántas violaciones de derechos humanos en contra del ejército, en contra de la Marina. Y ahora, muy fresco, se ven a decir que no quieren la militarización. Por politiquería, hipocresía y politiquería. Y lo otro, porque también es muy irresponsable decir ya, que regresen a los cuarteles, los soldados y los marinos. Y la gente, y la protección a la gente, si nuestro problema es la inseguridad y la violencia, si tenemos estas dos instituciones, que solo en lo cuantitativo tienen cerca de 400 mil elementos, ¿no los vamos a poder utilizar para que protejan al pueblo, en tanto se consolide la Guardia Nacional? Es un acto de absoluta irresponsabilidad. Los obnubila la politiquería. Entonces, claro que es polémico el tema, pero afortunadamente ya salió. Y yo espero que se terminen de aprobar estas reformas en los congresos locales. Hacia adelante, yo estoy seguro, que si la Guardia Nacional se sigue fortaleciendo y sigue siendo apoyada por la defensa, por Marina, va a convertirse en la institución fundamental para garantizar la seguridad pública. ¿Qué es lo que necesitamos? Porque lo que había antes era la llamada Policía Federal. Y también, ¿para qué me voy a extender tanto? Pues toda esa policía estaba manejada por García Luna y por los que están ahora detenidos, acusados de vínculos con la delincuencia. Entonces, sí necesitamos consolidar la Guardia Nacional. Y la gente lo está entendiendo muy bien. Ayer veíamos de que la Marina tiene una aceptación de 84%, el ejército de 82% y la Guardia Nacional ya de más de 70%. Esto es arriba, esta polémica en la llamada clase política, entre comillas. Pero la gente está muy consciente, muy informada, muy avispada. Ya no es el tiempo en que se amarraban los... No, por respeto, no lo voy a decir. ¿Pero 2028 sí será suficiente el plazo? Yo creo que sí, porque además no depende solo de las corporaciones. Depende, sobre todo, de que haya bienestar. Bienestar es estar bien. ¿Por qué se agravó el problema de la inseguridad y de la violencia en México? Porque se abandonó al pueblo. Pero esto está cambiando. Y si el joven, en vez de ser tratado con desprecio, y ser llamado nini, que ni estudia ni trabaja, y no recibir nada de nada, discriminarlo, en vez de eso, se le da oportunidad de estudio, oportunidad de trabajo. Claro que las cosas cambian, porque la paz es fruto de la justicia. Es que el modelo neoliberal o neoporfirista propicia violencia. Primero, sin duda, frustración. Y luego, violencia. El modelo autoritario, oligárquico, eso lo voy a decir el 20 de noviembre porque estoy escribiendo mi discurso, ya con anticipación, es por naturaleza subversivo. El porfiriato condujo a la revolución. No se puede mantener la paz, la tranquilidad, con las armas y gobernando solo para las minorías y dándole la espalda al pueblo. No se puede. Eso puede funcionar transitoriamente, pero eso no significa un buen gobierno. Entonces, ahora se está llevando a cabo una transformación y esto va a ayudar mucho a serenar la vida pública y a que no haya violencia y sí van a ayudar las corporaciones policíacas, la Guardia Nacional, pero lo principal es el que va a haber bienestar. Y repito, la paz es fruto de la justicia. Entonces, ese es el modelo. Hacia allá tenemos que ir. Y tenemos muchas posibilidades de lograrlo porque México es de los países con más tradición cultural. Y las culturas siempre nos han salvado, las culturas de México. Presidenta, ¿y sobre la polémica en la que se ha envuelto el secretario de Gobernación con los gobernadores, sobre todo de oposición? Pues es parte de la polémica que debe de haber. No sorprendernos de eso. Sería muy aburrido, ¿no? Que no hubiese polémica. Seríamos bostezando siempre. Nada más, la única cosa es no enojarse, que no hayan agresiones, pero que sí haya polémica, debate con argumentos.